En este video conoceremos cómo solicitar un certificado de residencia. Ingresando a la plataforma de servicios ciudadanos de la Alcaldía, podrá conocer en detalle el conjunto de servicios disponibles y sus requisitos. Para acceder a presentar su solicitud, deberá registrarse por única vez. Para ello, ingrese e inicie sesión. Regístrese. Complete toda la información solicitada, sus datos personales, datos de su domicilio y asocie una cuenta de usuario y contraseña. Guarde los cambios. Automáticamente se le enviará a la casilla de correo que consignó un email solicitando que confirme el proceso de registro de su usuario. Una vez creada las credenciales, acceda a la plataforma SOL ingresando su correo electrónico y contraseña. E inicie sesión. Se abrirá su espacio personal para presentar y hacer el seguimiento en línea del servicio solicitado. Despliegue la opción Iniciar nuevo trámite y seleccione Certificado de residencia. Llene todos los campos que se solicita, tales como la calidad actuante. Estas pueden ser a nombre propio o en representación de otra persona. Seleccione su barrio y o corregimiento y haga clic en el botón Siguiente para conocer la localidad a la cual pertenece su solicitud. Continúe preparando su solicitud en datos del residente, llenando todos los campos de información. Por último, diríjase hasta Documentos Adjuntos y anexe el siguiente documento. Copia de factura de servicio público. Esta no debe exceder los dos meses de antigüedad. En caso de actuar en representación de otra persona, se le será solicitado además una autorización que acredite la calidad en la que actúa. Tenga presente que podrá guardar los cambios realizados y continuar cuando usted lo desee. Ingrese nuevamente a su trámite y si completó todo lo requerido, seleccione Presentar para revisión y confirme la acción para que su solicitud quede presentada. A partir de este instante, un funcionario de la alcaldía será notificado, su pedido será revisado y si todo está correcto, se iniciará la gestión de su trámite. Desde aquí, usted podrá consultar el estado de su solicitud y además podrá recibir y enviar mensajes de consulta. Una vez aprobado el trámite, ingrese nuevamente a su solicitud y diríjase hasta Documentos Adjuntos. Desde allí podrá descargar el certificado de residencia emitido. Ayúdenos a mejorar el servicio respondiendo la encuesta de satisfacción que quedará disponible una vez el trámite sea finalizado. Si lo hace, su trámite quedará disponible en su espacio personal en la pestaña Trámites Archivados. De esta forma, hemos visto cómo presentar una solicitud de certificado de residencia. Muchas gracias por su atención.